y finalmente hemos llegado hasta colcura desde acá vamos a iniciar el trayecto que nos va a llevar hasta por la ruta costera hasta chiquilingo así que dale vamos y comenzamos este trayecto como pueden apreciar como pueden ver el día está espectacular hace frío pero es lo propio del invierno en el sur de chile así que vamos a conocer esta ruta costera entre colcura y chiquilingo así que vamos y entre colcura y chiquilingo chiquilingo es una playa que a la cual vamos ahora así que estos son los famosos túneles y Aquí ando frío, mucho, mucho frío. Llegamos a Chivilingo y es hora de colocarse la mascarilla porque estamos en una zona urbana.